Hola, mi nombre es Yarineh, yo soy uno de los vendedores aquí en Hamilton Pounder. Yo estoy aquí para decirte por la semana de presidente, tenemos 1.9 de interés por 48 meses en algunos vehículos y cualquier cosa, ven aquí y pregunta para mi nombre, Yarineh Peralta. Gracias, tengo un día.